Este es el paso a desnivel de cuatro caminos y tengo que compartirles a ustedes que esta es la obra de mayor dimensión a nivel de ingeniería y estructura que se ha hecho por parte de la Municipalidad de Guatemala en cuanto a pasos a desnivel. Estamos situados acá en un punto que le llamamos cuatro caminos, es donde confluye la zona 16, la zona 5, la zona 17, 18, 24 y 25 y en este punto es donde circulan cerca de 135 mil vehículos todos los días. Históricamente acá siempre había sido un lugar donde había congestionamiento vial y el propósito cabalmente detrás de la construcción de este paso a desnivel es el que podamos hacer que los nudos de tráfico y tránsito vehicular se desaten. Lo que estamos viendo acá es una infraestructura verdaderamente impactante, son seis óvedas que conforman también seis puentes que se han construido aquí y estamos situándonos para poder entregar esta infraestructura a la Ciudad de Guatemala la última semana de noviembre.